Las autoridades capturaron a una banda delincuencial que tenía atemorizada la comunidad del barrio Santa Ana Sur, ubicado en la localidad de San Cristóbal. Los individuos robaban a los habitantes de este sector del sur de la capital, como se evidencia en el siguiente video. Los hurtos los cometían a plena luz del día. El más reciente robo quedó registrado en este video, donde un hombre y una mujer, al parecer con armas blancas, hurtan a esta mujer sus pertenencias. La pronta reacción de las autoridades permitió la captura de los responsables y la recuperación de los objetos robados.